Me da muchísimo gusto tener en este espacio informativo un personaje que creo que es importante hablar de estos temas. Luis Marroquín de Fundación Providencia. ¿Cómo estamos mi estimado? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí para hablar de cómo ayudar y estar seguro que esta ayuda llega de manera correcta. ¿Cómo estamos Luis? Bienvenido. Hola Miguel, qué gusto saludarte, quiero agradecerte la oportunidad de dirigirme a ti y a tu audiencia en redes sociales, en tus canales. Gracias por la oportunidad de platicar y bueno, estamos muy muy bien, agradecidos con esta oportunidad. Hombre, platícanos un poquito, Luis, ¿quién es la Fundación Providencia, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Mira, Fundación Providencia es una organización sin fines de lucro que tiene como propósito ayudar al que ayuda. Es decir, somos una fundación de fundaciones que tratamos de multiplicar el impacto. Fundación Providencia se crea en diciembre del 2016 con el propósito de echarle la mano a aquellas organizaciones que están haciendo la diferencia en nuestro país y tenemos una plataforma de procuración de fondos en línea con dos áreas muy especiales. La parte de procuración de fondos de manera recurrente y también aquellos proyectos de crowdfunding que son montos específicos para que las organizaciones determinan y salimos en conjunto a procurar estos fondos en línea para cumplir el objeto social y para cumplir las metas específicas que las organizaciones nos solicitan. Muy bien, entonces digamos el punto por el que ustedes se diferencian en todas las opciones que hay en el mercado, ¿cuáles serían, mi estimado? Mira, básicamente es que somos una una plataforma filantrópica. ¿Eso qué quiere decir? Que no cobramos ninguna comisión, hay otras plataformas, proyectos de crowdfunding que cobran y es natural y está correcto, pero debido a que Fundación Providencia depende de Corporación Noble, todo el costo administrativo lo absorbe el corporativo y esto permite, por decir algo, que si se va a donar a una causa 100 pesos, estos 100 pesos íntegros lleguen al destinatario final, al beneficiario final y esto es muy atractivo para las organizaciones porque no se pagan comisiones, incluso como plataforma filantrópica nosotros absorbemos las comisiones bancarias para poder ayudar al que está ayudando y que íntegramente el dinero llegue a la a las manos correctas a la administración de las personas que están haciendo causas nobles, causas nobles y hay corazones generosos, entonces nuestro propósito es conectar esos corazones generosos de la gente con las causas más nobles para poder transformar nuestro país, ¿por qué no? Muy bien, platícame, creo que creo, ya entiendo mucho mejor que es lo que hace Fundación Providencia, creo que pueden las empresas, pueden acercarse a ustedes, también supongo que personas con actividad empresarial, ¿quiénes se pueden acercar a ustedes? ¿quiénes pueden donar? y también ¿cómo se puede hacer esta donación, mi estimado Luis? Perfecto Miguel, muchas gracias, mira, sí, efectivamente las empresas se pueden acercar, pero las personas, personas físicas, todos tenemos la opción por ahí de poder donar y deducir también impuestos, esta es una ventaja que todos tenemos, nosotros otorgamos recibos deducibles de impuestos a aquellas personas que nos lo solicitan, entonces yo puedo decidir apoyar una organización con un cargo transparente a través de tarjeta de crédito débito, directamente se hace un cargo para alguna organización, nosotros como Fundación Providencia recibimos el donativo y nosotros se los hacemos llegar, puede ser una persona o puede ser una empresa como sucede, hay empresas que nos han dicho, oigan, confiamos en su plataforma, ¿por qué no nos muestran un abanico de organizaciones que nosotros podamos ayudar y ellos mes tras mes a través de Fundación Providencia hacen llegar esa ayuda con el beneficio de un recibo deducible de impuestos? Entonces, lo puedes hacer de manera única, por una sola ocasión, por un proyecto específico, o bien de manera recurrente, mes tras mes se te va haciendo un cargo y te puedes dar de bajas y letras chiquitas en el momento que tú lo consideres, lo que hacemos es un abanico de organizaciones en diferentes áreas, en el área de salud y nutrición, de comunidad, de desarrollo social y de educación, en estas cuatro estamos centrados y la gente puede escoger cualquiera que están en nuestro sitio web providencia.org.mx y de ahí escoger cualquiera de las organizaciones y meterse a las causas permanentes o a los proyectos específicos de crowdfunding, de fondeo colectivo para apoyar la organización que deseen. Muy bien, Luis, permíteme leer los comentarios de la audiencia que agradezco muchísimo, ya saben que aquí leemos casi todos, si no es que todos los comentarios, gracias, voy a ir de atrás para adelante, Remedios Hernández que nos está saludando, también Sabdi Alatorre, Kelly González dice saludos Luis, Ginesca Romero dice saludos, Angelina GH, Alejandro Biascán dice ¿Cómo puedo donar? Creo que ya se resolvió ahí un poco la duda, Josefina Graciela, gracias, Remedio Hernández, Edgar Ramírez Jiménez, gracias a todos los que están por aquí. Oigan, ¿ustedes donan? ¿Tienen alguna causa? Recuerden que aquí en Ideas de Negocios alguien nos aconsejaba, elijan una causa y donen a ella, tal vez no pueden abastecer o no pueden ayudar a todas las personas, todas las causas, pero sí hay que elegir algunas que concuerden con nuestra visión, bueno, esa era una recomendación que se las dejo ahí, pero la pregunta es ¿donan o no donan? Pónganme en los comentarios y en un momento los leo. Y Luis, hacia esa parte quisiera ir, ¿por qué donar? ¿Cómo están pasando ahora estas fundaciones, las organizaciones, asociaciones civiles en este momento de pandemia? ¿Están pasándola mal? Pero sobre todo, ¿qué le dices a la gente? ¿Es importante donar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se hace? Así es, Miguel. Es importante donar. Parte de lo que queremos hacer es contribuir a una cultura de donación en nuestro país. Ese espíritu solidario que tenemos los mexicanos, que lo hemos demostrado en múltiples ocasiones, lo podemos hacer no solamente en situaciones de catástrofe natural, día tras día podemos seleccionar una organización. ¿Y por qué es importante? Porque pequeñas contribuciones hacen grandes diferencias. El poder contribuir desde 100 pesos, como lo hacemos en la plataforma, hasta la cantidad que sea necesario, puede marcar la vida de una persona, pero puede marcar la vida de una comunidad, ¿por qué no de ciudades enteras y de la nación? Y si todos tomamos la decisión de donar, estamos haciendo una gran contribución a nuestro país. ¿Y por qué donar? Hay organizaciones, como bien me preguntas, Miguel, que están pasándola difícil. Dependen muchas de ellas de donativos. Y en este tiempo de pandemia, lo primero que se fue fueron los donativos. La gente dice, primero rescato mi negocio y ya después veo cómo te ayudo a ti. Y esta es una oportunidad importante para sumarte, para llevar despensas. Hay campañas que tenemos de donar cubrebocas, insumos a personal médico. Es tiempo de ayudar, es tiempo de echarnos la mano en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis económica. Y por qué no, en algunos casos, hasta de hambre. Hay también campañas a través de los bancos de alimentos para poder donar despensas, para poder ayudar casas hogares, para poder ayudar con becas a chavos que están estudiando en línea. Es un momento ideal para mostrar solidaridad en nuestro país y es una gran diferencia. Las organizaciones la están viendo difícil. Y creo que, como nunca antes, la relevancia de una plataforma como Providencia se hace vigente justo por nuestro ADN filantrópico, donde no cobramos comisión, no cobramos un fee para estar en la plataforma. Eso sí, tenemos un cuidado muy serio de a quién admitimos y quiénes no. Y al visitar nuestra página, tú podrás ver que las organizaciones que están con nosotros son organizaciones serias que han transparentado sus recursos hacia el Comité de Admisión de Fundación Providencia. Sabemos que están al día con sus declaraciones de impuestos, que son transparentes. Y para nosotros es muy importante la rendición de cuentas y la transparencia. Eso es importantísimo que el dinero llegue a lo que se dice que va a llegar. Y entonces poder hacer una plataforma confiable para todos. ¿Qué proyectos, cuáles serían? Por ejemplo, si yo me acerco con ustedes, Luis, ¿me podrías mencionar como algunos de los proyectos en los que puedo donar o en dónde se podría ir esto? Sí, mira, por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo, apoyando a una organización de la ciudad de Toluca, que tiene tu mano, por poner un ejemplo, que están llevando tratamientos oncológicos para niños con cáncer. Como bien sabemos todos, hay una escasez de medicamentos y el poder ayudarles a conseguir estos medicamentos permite que sus beneficiarios puedan tomar todas estas quimioterapias y todos los medicamentos oncológicos para salir adelante en un momento de dificultad económica, pero en un momento donde la salud son la población más vulnerable y no pueden estar en hospitales. Tienen que llevar algunos tratamientos en su casa. Otro de lo que estamos haciendo son campañas para llevar a personal médico. En algunos casos nos piden a gritos, tráiganos cubrebocas, guantes, obreoles, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si tú te metes hoy a la página de Providencia, hemos reconvertido nuestro sitio en un sitio de apoyo COVID, aunque estamos corriendo muchas otras organizaciones. Y de esta manera multiplicar el impacto de las causas que estamos apoyando. Y tú puedes a lo mejor sacrificar, por ejemplo, el costo de un café, ¿no? Te vas a tomar un café en el desayuno a media mañana y poderlo donar. Ese solo sacrificio, por así decirlo, hace una gran contribución a organizaciones que están pasando por momentos serios y sobre todo a beneficiarios finales, que son los que obtienen todo este beneficio de no cobrar comisiones y de muchos proyectos como estos que podemos sumarnos. Repito, casas, hogares, escuelas, dejando a chavos sin oportunidades, brindando en algunos casos tabletas, en otros casos conexión, despensas, insumos médicos. Bueno, hay muchas oportunidades de apoyar y creo que este es un buen momento para hacerlo, Miguel. ¿Y cómo funciona también este tema? Nos quedan dos minutitos. ¿Cómo funciona el tema de la deducibilidad de impuestos, mi estimado Luis? ¿Cómo se hace esto y para qué funciona? Y un último comentario también te pediría, ¿cómo consideras tú que en esta pandemia o lo que viene en los próximos meses, se habla ya de una segunda ola, ¿crees que este tipo de fundaciones podrían todavía tener algunos problemillas? ¿Invitarías a la gente a que no baje la guardia? ¿Qué le dirías para los próximos meses a la gente que nos ve? Y bueno, también en este otro punto de la deducibilidad. Sí, en cuanto a la deducibilidad, sin duda, quien nos lo solicite, nosotros les podemos emitir un recibo deducible de impuestos, se meten al portal, llenan sus datos en el cargo a tarjeta de crédito débito y ahí seleccionan, quiero un recibo deducible y nosotros les enviamos ese recibo en las próximas 72 horas. Y pueden deducir empresas y personas en este sentido y es una manera muy sencilla de hacer. Por el otro lado, sí, en este tiempo se vuelve relevante que todos podamos sumar y contribuir a estas organizaciones. Entonces, hay varias que, si no fuera por, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo rápido, una escuela de música, Academias Benning, en el estado de Morelos, si no hubiera sido por la plataforma de Fundación Providencia, les hubiera sido muy difícil que la gente donara. ¿Y qué es lo que hacen? Música, clases de música en línea para las personas más vulnerables, en particular, por ejemplo, en el caso de Morelos, de Cuernavaca en Patios de la Estación y de Emiliano Zapata. Y los niños se conectan con sus instrumentos que les da la organización y pueden tomar clases en línea gracias a la aportación de muchos que han entrado a la plataforma para becar a un chavo en dificultad, pero brindándoles una oportunidad de educación de buena calidad y de educación musical que está haciendo la diferencia en zonas tradicionalmente pobres y zonas de conflicto de seguridad. Así que hay muchas oportunidades para apoyar y yo quisiera invitar a que visiten la página de Fundación Providencia, que también visiten nuestras redes sociales, estamos en Instagram como F Providencia MX y en Facebook como Arroba Fundación Providencia MX, que visiten, que conozcan los proyectos, las causas que estamos apoyando e impulsando y que donen, sobre todo que donen. Es tiempo de donar, es tiempo de apoyar, es tiempo de hacer la diferencia en México en una situación de crisis financiera y de crisis, ¿por qué no?, de salud. Totalmente, pues ya tenemos aquí la Fundación, ya nos hizo el favor de poner la página en los comentarios, ahí está www.providencia.org.mx, creo que es un buen momento para donar, para cuestionarnos, ¿será que es importante donar?, ¿por qué lo vamos a hacer? Creo que los invito a que tomen estas palabras que nos está diciendo Luis, reflexionemos y creo que pues elijamos cuál proyecto, para qué y bueno, creo que hay incluso algunas ventajas de hacerlo. La verdad es que es un placer platicar contigo Luis, ha sido una excelente entrevista, creo que nos dejas con la tarea de seguirnos ahí en las redes. Gracias a todos, oigan, veo que algunos están comentando, gracias a Mati Yele que dice hola, buenas tardes, también a Miguel Ramírez Vergara, gracias, Remedios, Sabdi, a los que habían. Si hay alguien que nos está viendo, simplemente para enviarle saludos, pónganos el número uno, si alguien compartió esta transmisión, pongan el número cinco. Y bueno, mi estimado Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tengas buen fin de semana y te esperamos pronto. Al contrario, don Miguel, te agradezco mucho, gracias por la oportunidad y sumémonos, es tiempo de multiplicar el impacto social de todas estas organizaciones. Muchas gracias y felicidades por este espacio que abres día tras día. Muy bien.